Un desfile incesante de ex trabajadores portuarios, amigos y familiares han acompañado los restos de Simón Jiménez Gómez, fallecido la mañana del lunes luego de ser atropellado por un camión en calle 2 Norte a un costado de la torre bioceánica. La familia del ex trabajador portuario decidió aplazar para este miércoles sus funerales a la espera de la llegada de sus hijos Moisés y Francisco, que viajan a esta hora desde Isla de Pascua. El horario de los funerales es para el miércoles a las 11 de la mañana en la iglesia Santa Luisa de Marillac. Se hizo así, tal como lo decía usted, por la espera de los hijos de él que llegan de allá de Isla de Pascua. Así que tuvimos que aplazar esta ceremonia fúnebre, pero ya queda definitivamente para el entierro el día miércoles a las 11 de la mañana de la iglesia Santa Luisa de Marillac. Ante el dolor de la familia, Moisés agradeció a cada uno de los amigos y familiares que les han acompañado en estas horas de dolor. Quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado, nos han acompañado en la buena y en la mala, y en la mala es cuando se ven los amigos, yo he visto muchos amigos, muchas caras conocidas, me da una inmensa satisfacción después del dolor que me embarga, pero eso me reconforta. Doy las gracias en nombre de mi familia y en especial de mi mujer. Simón deja cuatro hijos y después de más de 20 años en el puerto, fue otro de los indemnizados por el Estado tras la privatización de los terminales. Ocho millones de pesos de reconocimiento que lo llevaron a transformarse en aparcador de vehículos. Su muerte calo hondo entre quienes le conocían y más allá de los hechos desencadenados, su familia solo espera cumplir con los ritos fúnebres. Yo en ese sentido me he abocado solamente a lo que el sepelio de mi hijo, el entierro de mi hijo, los viajes a fiscalía, los viajes a carabineros, o sea todo un trámite que hay que hacer. Y por muchas cosas lo entregaron ayer en la noche, porque también habrían, ya estaba programado para allá, pues hoy día entregarlo. Entonces el doctor, también tengo que darle las gracias al doctor médico legista, que lo hizo todo lo posible y nos dio, nos lo entregó en la noche cada año.